Buenos días para todos los que nos acompañan hoy y en esta segunda, segundo miércoles de este mes de habilidades no técnicas, continuando con este tema, la doctora María Garcés, nuestra residente, María García, nuestra residente de primer año, María Garcés, perdón. Gracias. Nos acompaña hablándonos de un tema cotidiano y creo que ojalá que todas las personas que se conecten puedan sacar provecho de este tema y ver qué parte puedan hacer ellos para mejorar estos ambientes hostiles a veces en los quirófanos. Ella nos va a hablar de la disrupción en el quirófano, interrumpir lo que se ha normalizado. Agradecemos también mucho la compañía de la doctora María Patricia Trejos en nuestra reunión de hoy. Gracias a todas las asistentes y adelante María. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Entonces, mi nombre es María Garcés y yo hoy traigo un tema que es de gran relevancia para todos. Y quisiera agradecerle a mis asesoras, a la doctora Eliana y a la doctora Patricia Trejos que me acompañaron en todo este proceso. Entonces, para comenzar con este tema, yo les traje este caso clínico para que lo evaluemos y lo analicemos. Y es que durante una cirugía de un paciente al que le están realizando una osteosíntesis de cúbito y radios por el doctor Morales y sus residentes, el paciente mueve la extremidad intervenida y refiere que siente que lo están tocando. El cirujano le dice a la doctora Zuluaga, quedó mal bloqueada, si no puedo operar, se retira bruscamente del campo quirúrgico, mientras en un tono de voz elevado le dice, solucioneme el problema y espero que para la próxima no vuelva a pasar porque tengo muchos pacientes que operar. Mientras que le dice a sus residentes en un tono de burla, por eso es mejor operar cuando los bloqueos los hace el doctor Molina. Los auxiliares y los instrumentadores luego le dicen a la doctora que lo entienda, que el doctor ocasionalmente es irritable, es serio, habla muy duro y le gusta trabajar más con hombres. Entonces yo traigo este caso clínico y quisiera como empezar a analizarlo y que lo evaluemos y que cada uno reflexione qué tan expuesto se ha visto alguna vez algún tipo de caso o alguna situación parecida a esta, qué tan expuestos estamos, cuántas veces hemos visto eso, que hemos visto que de pronto algún doctor, alguna doctora tenga preferencia por cierto grupo o que tenga ese tipo de comentarios como es mejor cuando las anestesias o cuando opera tal otro doctor, este es muy mocho o este no los hace bien o qué pereza estar a operar con mujeres, es mejor cuando tenemos ese grupo entre hombres y tenemos pues como ese vínculo. Entonces quiero que cada uno se quede con este caso clínico y vamos reflexionando sobre todo lo que está alrededor de esto. Entonces ya el tema como tal son los comportamientos disruptivos en el quirófano y cuando uno va a hablar de ese tema o lo escucha, uno pues muchas veces ni sabe qué es o no está enterado o nunca lo ha visto o nunca se ha tratado sobre este tema. Entonces eso es lo que venimos a hablar el día de hoy. Sobre los temas que traigo vamos a hablar algo sobre la definición o las definiciones que hay. También vamos a hablar sobre la cifra, la prevalencia, qué personas o quiénes son los que están más expuestos a estos comportamientos y quiénes son las personas que pueden estar ocasionándolos. También vamos a hablar de los diferentes tipos de comportamientos disruptivos, algunos ejemplos, qué son las causas y cuáles son todas las posibles consecuencias que se pueden generar con estos. Y finalmente vamos a hablar directamente cómo los vamos a abordar mediante la prevención y ya un manejo dirigido. Entonces a la hora de definir de qué se tratan estos comportamientos disruptivos, los diferentes grupos o la literatura pues es muy ambigua, es muy amplia y se han intentado poner de acuerdo en definir de qué se trata esto. Y cuando logran por fin encontrar un medio, a la hora de definirlo, cumple estas tres características y es que sea cualquier comportamiento, que sea interpersonal. Esto qué quiere decir, que comprometa por lo menos dos o más personas o todo un grupo de trabajo se vea relacionado y que estos comportamientos sean percibidos como una amenaza, sea por las víctimas, o sea, a quienes son dirigidos o por el grupo de testigos que son todas las personas que están presentes en el momento. Y finalmente esos comportamientos deben sobrepasar ese estándar de conducta respetuosa que cada uno tenemos, porque todos tenemos un diferente nivel o todos tenemos unos diferentes límites de respeto o de valores que cada uno pues se ha planteado a lo largo de su vida. Entonces que se sobrepasen esos límites de cada persona pues va a ser parte de este componente de estos comportamientos. Sin embargo, como les decía, las definiciones son muy amplias incluso algunas veces ambiguas y dentro de las definiciones también caben aquellos comportamientos de índole abusivo. ¿Y qué quiere decir eso? Está tanto físico como psicológico y el físico trata de todos aquellos comportamientos donde yo estoy sobrepasando los límites físicos de las otras personas donde estoy teniendo algún contacto físico que no está siendo permitido, no está siendo advertido por esa persona. O todos aquellos de índole psicológico son, por ejemplo, que con estas acciones o con estos comportamientos yo esté buscando asustar a la otra persona o que se sienta intimidada o que se sienta retraída. Esto hace parte de estos comportamientos. Sin embargo, no siempre son acciones. También en esto se incluyen algunas omisiones. No cumplir con alguna tarea o con alguna orden dada o no querer ayudar en el grupo de trabajo o hacer caso omiso a lo que me dicen o a lo que me piden o estar ignorando todo el grupo de trabajo. Y finalmente, las diferentes sociedades, es que después de hacer estas definiciones como tan amplias, finalmente se ponen de acuerdo y es que deben interferir tanto con el cuidado del paciente o con la atención segura a los pacientes. Entonces, continuando con esto, aquí les traigo esta tabla que viene o la ofrece en este artículo de revisión donde se busca como abarcar toda esa información disponible acerca de los comportamientos disruptivos. Y si vemos dentro de las diferentes sociedades tan importantes como la Asociación Canadiense de Medicina Protectiva, el Consejo de Ética y Asuntos Judiciales de la Asociación Médica Americana o de la Joint Commission, si vemos las definiciones, todas tienen en relación que van a hablar de interferir con la comunicación, conductas tanto verbales o como físicas, o conductas intimidatorias, pero finalmente todos hablan que interfiere con la atención del paciente, con el cuidado del paciente, con la seguridad del paciente. Como esto puede ser tan amplio, estas mismas sociedades han buscado como dar ejemplos o intentar ponernos de acuerdo para que todos nos sensibilicemos y sepamos más o menos de qué se trata. Y algunos de los ejemplos ofrecidos por estas sociedades son todos los comentarios, por ejemplo, que son despectivos, lenguajes obesos o lenguaje inadecuado pues entre los diferentes profesionales o de tipo amenazante o retador. Cuando yo estoy retando a las otras personas, ay, es que estos no saben hacer esos bloqueos, o ay, este no sabe operar, es que no, estos todavía no saben dar bien esa anestesia o no saben hacer cierto tipo de cosas. O, dentro de otros ejemplos, por ejemplo, todas esas actitudes insensibles, indiferentes o incluso condescendientes. Y es que muchas veces por esos rangos de poder o por esa jerarquía que puede haber establecida pues en nuestro medio, por el miedo o por el temor a qué van a decir de mí, o van a poner una queja o voy a ver vulnerado, terminamos siguiendo conductas que son las que creemos que no son las pertinentes con nuestro paciente solo como por seguir lo que se nos exige o lo que se nos pide y por temor pues como a romper eso. Otros ejemplos que se dan son, por ejemplo, todo asociado a las amenazas, al acoso o lo relacionado al bullying, o incluso tener una personalidad que sea de tipo irritable. O lo que les decía ahora, omisiones también como negarse a realizar una tarea o a responder una llamada o a responderle una pregunta a otra persona o incluso no querer cooperar con el grupo, van a ser parte de eso. Y adicional a estos ejemplos, ya después de tener una idea de lo que se trata de esto, las sociedades también han sacado como otros ejemplos como, bueno, estos son los tipos, pero hay otras características que pronto se pueden confundir y tenemos que tener en cuenta y no hacen parte de esos comportamientos disruptivos. El hecho de que yo le haga un comentario donde yo esté alertando a mi compañero o al otro profesional sobre la seguridad del paciente, este paciente no me gusta, qué tal si más bien le hacemos esto en vez de este otro manejo o pilas, este paciente no se ve bien o está sangrando mucho, doctora, de pronto se considera que hay que cambiarle el manejo, como todas estas alertas que van en beneficio de los pacientes. Entonces, luego de definir y saber de qué se tratan estos comportamientos, aquí pues ya corresponde hablar un poquito de las cifras. Y estas cifras que les traigo acá fueron de unas encuestas muy grandes que se hicieron casi en 7500 personas en los hospitales tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y lo que se les preguntó a estas personas que fueron profesionales de la salud del ámbito quirúrgico, ahí están incluidos anestesiólogos, cirujanos, del grupo de enfermería, técnicos e incluso hasta estudiantes, se les preguntó si habían tenido alguna vez contacto siendo tanto testigos como víctimas de estos comportamientos disruptivos y el 98% de las personas afirmaron haber sido tanto víctimas como testigos de estos comportamientos en el último año. Y dentro de lo que se les preguntó lo que había sido más prevalente es que comportamientos como la descortesía en un 70% diferentes comportamientos, diferentes comentarios o incluso intimidad, John O'Bulling hizo parte de todo esto reportado por las personas. Y llama la atención porque a pesar de que es un 98% en las encuestas que las personas refieren a estos comportamientos cuando ya se fueron a ver como los registros disciplinarios de los profesionales de la salud, encontraron que menos del 10% de todos los profesionales de la salud se habían visto implicados o tenían reportes como en sus récords disciplinarios de ser parte o propiciar estos comportamientos. Entonces, aquí llama la atención que las cifras no concuerdan. Entonces, es lo que uno sabe. Toda la gente dice sí, yo he sido testigo, yo he sido víctima, pero ya cuando vemos realmente pues no hay reporte. Y entonces ahí uno puede empezar a pensar que pueden ser muchas causas. ¿Será que nos da miedo reportar? ¿Será que creemos que nos puede pasar algo? ¿Nos podemos ver vulnerados? O decimos ¿para qué voy a reportar? Entonces, esto es como todo lo que debemos tener en cuenta. Ya luego, con este cuadro lo que les traigo aquí son unas cifras que me llaman mucho la atención porque al preguntarle a otro grupo de personas médicas que tanto se habían visto expuestas unos comportamientos que ya eran de índole abusivo como los que hablábamos ahora, uno de cada diez profesionales fue víctima de maltrato físico y uno de cada cuatro fue víctima de amenazas verbales. Y adicionalmente, uno de cada tres personas tuvo o fue víctima de esa invasión del espacio personal. Entonces, estas cifras son muy llamativas porque en verdad es un problema que está presente. Y adicionalmente, entonces, listo, lo que les hablaba ahora, las cifras son discordantes, ¿qué pasa? Pues no reportan o ¿por qué es tan variable? Y cuando se le preguntaron también a las personas pues qué tanto informaban eso, qué tanto reportaba, el 96% de todas esas personas dijo que de cinco eventos que habían tenido de comportamientos disruptivos solo habían reportado uno de ellos. O sea, que hay un subregistro real. Y adicionalmente, el 31% de las personas, o sea, casi una tercera parte, nunca reportaron estos eventos, ¿cierto? Y dentro de las posibles causas o lo que les reportaban o lo que decían es que el 21% de las personas no tuvieron satisfacción con las respuestas. Entonces, aquí es para que pensemos si de pronto yo no reporto, eso se vuelve un colectivo, la gente no reporta y dicen ay, es que eso no sucede nada, no se toman medidas, no hay acciones contra esto. Entonces, esto es lo que se vuelve común y quizás esta es la causa de que no hayan registros finalmente. Y bueno, y también a la hora de preguntarse y analizar todas esas encuestas como quiénes eran esas personas que tenían más riesgo de no reportar los eventos y se dieron cuenta que aquellas personas o esos profesionales jóvenes o que no tuvieran o que no hicieran parte de un grupo o un cargo administrativo o de gerencia donde tuvieran poder de decisión, esto llama la atención porque claro, si de pronto nosotros somos jóvenes, apenas estamos empezando, pues no hacemos parte de la junta o no hacemos parte del grupo administrativo, de pronto es que nos está dando temor reportar estos comportamientos y adicionalmente se encontró que tanto los anestesiólogos y los cirujanos eran los que menos reportaba versus el grupo de enfermería. Entonces aquí también de pronto podemos pensar ¿será que el grupo de enfermería de sentirse más vulnerable o en algunas ocasiones sentirse en un rango de inferioridad están reportando más con algún fin de buscar tanto un alivio o buscar de pronto cómo sacar provecho de esta situación o no cómo buscar alguna forma de hacerse sentir. Y otros grupos que eran los que menos reportaban eran tanto las mujeres como aquellas personas de orientación heterosexua. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Entonces nosotros hicimos una encuesta que fue dirigida principalmente al grupo de anestesiólogos de acá, pues de algunos de la ciudad y también al grupo de residentes de nosotros de anestesia y aquí en la ciudad donde les hicimos cinco preguntas sencillas y alguna vez habían sido tanto víctimas o habían sido testigos de estos comportamientos y que tanto los reportaban. Entonces estas preguntas obtuvimos esta respuesta que nos están cargando y entonces al preguntarle a las personas si alguna vez habían sido víctimas de maltrato verbal por parte de otro profesional durante pues como nuestras labores en el quirófano aquí llama la atención porque casi el 75% de esas personas reportaron que sí pues afirmaron que sí habían sido víctimas de estos dimos ejemplos como comentarios inapropiados lenguaje inapropiado gritos confrontación verbal ¿cierto? y adicionalmente después de preguntarle si habían tenido o habían sido víctimas de contacto físico de una agresión física llama la atención porque casi pues el 43% también afirmaron haber sido víctimas de eso y me llama la atención esa cifra porque el 90% de las personas refirió que había sido testigo de estos comportamientos de índole verbal o estos comportamientos disruptivos en el grupo de trabajo entonces las cifras son llamativas y finalmente cuando les preguntamos si habían reportado estos eventos el 70% de las personas afirmó que nunca había reportado estos eventos como con las personas encargadas entonces esto es concordante con lo que veníamos hablando que el registro es poco y que sí que sí es muy prevalente en nuestro medio y que sí se ve luego de continuar después de hablar de las cifras entonces ¿quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de ser víctimas de estos comportamientos disruptivos? y es que en los diferentes encuestas se han encontrado que aquellas personas que son jóvenes jóvenes en relación con aquellos mayores de 60 años o aquellos catalogados como inexpertos o que apenas estuvieran comenzando su profesión o sus labores tenían más riesgo de presentar o ser víctimas y ahí es lo que hablamos esa jerarquía el que está empezando el que tiene temor de pronto de reportar eso y eso otro también es importante porque las mujeres y aquellos grupos que se reportaron como ser no heterosexuales tenían casi 1.5 veces más riesgo de ser víctimas de estos comportamientos entonces esto es alarmante porque todavía tanto las mujeres y otros grupos minoría podemos ser todavía víctimas de estos comportamientos en el día a día y en nuestras labores médicas incluso en estas encuestas se arrojaron que los anestesiólogos teníamos casi también 1.6 veces más riesgo de ser víctimas en estos comportamientos disruptivos en comparación con los otros profesionales del grupo quirúrgico entonces después de hablar quiénes son los que tienen más riesgo quiénes son los que son más o tienen mayor riesgo de ocasionar estos comportamientos y es que se han encontrado que el hecho de ser un hombre tiene mayor riesgo de desencadenar estos comportamientos también ciertas características personales ser irritable o algunas características donde las personalidades puedan chocar o el que es muy explosivo o el que es muy mal geneado el que no se le puede decir nada este tipo de características también son importantes también los rangos las jerarquías todavía en nuestra profesión y en nuestro ámbito se ve que todavía hay rangos y jerarquías entre las diferentes profesiones o incluso en nuestra misma especialidad también hay esos rangos y el hecho de que yo lleve algún trayecto o que lleve alguna experiencia o algún tiempo también se ha encontrado que está relacionado con desencadenar estos comportamientos también aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico superior y es decir esas personas que creen o que dicen que tienen más atraen más ingresos para el hospital que son los que más le facturan al hospital o son los que tienen más recorrido también se han visto implicados de pronto por esa suposición o esa creencia de superioridad sobre las otras personas y finalmente lo que han encontrado los registros es que todos nos podemos ver implicados en estos comportamientos y todos finalmente podemos ser cómplices como quedándonos callados y no reportamos y hacemos que esto se vuelva un círculo estamos siendo cómplices y estamos propiciando a que esto se siga adelante entonces después de ver eso entonces ahí nos preguntamos y qué han sido los comportamientos más comunes que se han encontrado entonces por ejemplo y yo sé que todos hemos tenido contacto y hemos visto de pronto hablar mal de otros menospreciar otras profesiones o el trabajo de ellos entonces estos no hacen nada es que estos vienen aquí y quieren mandar a todos es que trabajan muy fácil ese tipo de comentarios son importantes también es el lenguaje ofensivo cuando hay lenguaje refiriéndonos a otro cuando hay chistes o cuando hay ciertos pues como comentarios inadecuados que se pueden tomar de diferentes maneras también es el comentar sobre el trabajo de otros lo que hablamos ahora con ese ejemplo es que estos no saben hacer los bloques es que estés muy mucho es que estés muy lenta montando esas cirugías que pereza operar con ella no a mí no me pongan con ella que esta no me gusta como dar la anestesia o esta no me gusta como opera y que pereza entonces todos estos comentarios van a tener sus repercusiones y todos los hemos visto de alguna u otra forma implicados o incluso pues como que hemos sido víctimas de esto entonces después de saber eso de bueno tenemos que pensar y qué es lo que está causando o qué es lo que hace que se den estos comportamientos y es que hay causas o la literatura los divide como aquellas causas intrapersonales aquellas causas interpersonales y las institucionales sin embargo todas se han visto relacionadas y todas tienen relación entre ellas pero para hablar de cada uno hablando propiamente de las causas intrapersonales hay que saber que los rasgos de personalidad de cada persona o sea cuáles son mis valores o qué tan irritable soy o qué tan mal geniado soy o cómo es mi personalidad será que es de las que choca con todas las personas que nada les sirve que todo el tiempo está buscando pelea o incluso se ha visto que condiciones psicológicas o psiquiátricas se ha encontrado que las personas que tienen condiciones como ansiedad como depresión son más propicias a generar eso o incluso aquellos que ya tienen un burnout o un desgaste pueden propiciar y perpetuar estos comportamientos y otra cosa es que llama la atención es que estados fisiológicos transitorios y qué quiere decir esto el hecho de que yo tenga hambre o que lleve tantos turnos seguidos y esté cansado esté agotado esto que es transitorio también puede sumarle a estas causas de modo que todo esto suma a que yo tenga alguna dificultad en el control o en la respuesta que yo le pueda dar pues para estos comportamientos hablando ya de las causas interpersonales son todas esas causas o todo lo que relaciona al grupo de trabajo o como a la relación entre el trabajo y lo que hablamos es las ideas erróneas preconcebidas de que yo soy el que tengo experiencia que yo soy el que soy el de la junta que esto es el el que lleva tantos años yo como le voy a o como voy a poner una queja o como no voy a hacer lo que él me dice que yo haga si aquí siempre se ha hecho así entonces estas causas también tienen un papel importante la jerarquía en los gremios incluso la jerarquía que se ha visto en la raza en el sexo porque se ha encontrado que incluso las personas de raza negra se han sido más víctimas a lo largo del tiempo también situaciones de crisis por ejemplo que estemos en una situación de crisis hace un ambiente propicio para que se estén dando todos estos comportamientos donde haya un choque de personalidad donde se estén dando como diferentes tipos de comentarios y se ponga pues todo el ambiente perfecto para que se desarrollen estos comportamientos y generalmente los grupos del trabajo donde prevalece el individualismo la competencia entre los grupos de trabajo entre los mismos compañeros ya hablando de las causas institucionales entonces aquí llama la atención que esa presión de productividad y ser costo efectivos en que nos rinda en ganar o ahorrar en costos o ser efectivos o mover todas las camas toda esta presión que tenemos nosotros aumenta el estrés o aumenta todas estas características y desarrolla el ambiente para que se den estos comportamientos incluso las condiciones laborales estamos expuestos a largas jornadas a que tengamos poco tiempo de descanso a que podamos decidir poco sobre estas jornadas o sobre estos turnos todo esto también puede desarrollar condiciones en nosotros que van a poder hacer eso incluso la eficiencia administrativa que tanto se están manejando o cómo se están manejando esos recursos en el hospital la disponibilidad y cómo se están manejando todos estos problemas también pues tienen como su parte y aquí con este gráfico como resumiendo todo lo que venimos hablando lo que les quiero contar o les quiero mostrar con esto es que para que se desarrollen los comportamientos disruptivos es una suma o es una relación entre las diferentes causas que estábamos hablando entonces entre las personales cómo es mi personalidad qué condición fisiológica transitoria estoy cansado no he comido también qué tengo de base es que yo soy una persona irritable o soy una persona que tiene ciertas condiciones que favorecen estos comportamientos o incluso entre las interpersonales la relación cómo está la comunicación en el grupo de trabajo cómo son esas ideas preconcebidas o esa jerarquía en el grupo de trabajo o esos choques de personalidad en la parte administrativa que no tengamos poder de decisión sobre nuestros turnos o que haya una presión laboral y cómo voy a decir que no y cómo no voy a hacer el turno que me están pidiendo y ya llevo dos turnos seguidos y no he descansado y adicionalmente aquí llama la atención y quiero pues como resaltar otras condiciones otras que están relacionadas y son más amplias como todo eso lo relacionado a las relaciones extralaborales es decir cómo está todo afuera de mi entorno laboral en mi familia mis finanzas todo eso que pueda sumarle a las causas intrapersonales y puedan desarrollar eso además quería traerles y mostrarles cómo se ha visto que la maternidad o el hecho de ser mamá también ha implicado a que se favorezcan o sea en estos comportamientos disruptivos ¿por qué? porque se han encontrado registros donde diferentes pues como que mujeres han reportado que se han visto vulneradas o han sido víctimas de esos comportamientos por el hecho de tener sus hijos o tener pues como el hecho de querer ser madres ¿para qué van a contratar mujeres? ¿cómo van a dejar entrar mujeres de la residencia? entonces se embarazan y no pueden hacer turnos o esta tiene que ir a cuidar los hijos o esta tiene comentarios que se ven en el día a día y que tienen pues como su importancia y pues prolongan todos estos comportamientos entonces luego de hablar todas las causas entonces ¿esto por qué es importante? ¿o qué consecuencias puede tener? y es que primero para generarse todas esas consecuencias va a haber una relación o va a depender de varias cosas primero ¿cómo interpreto yo esto? o sea ante una amenaza o ante una agresión que yo estoy percibiendo ¿cómo toda esa parte o fisiológicamente como mi sistema límbico está percibiendo esto y qué respuesta está generando o qué respuesta cognitiva está generando a eso? o sea ¿yo cómo estoy interpretando como una amenaza o como algo que me está poniendo en riesgo o está poniendo en riesgo mi salud o está poniendo en riesgo mi manejo mis conductas con los pacientes ¿cómo lo estoy interpretando? ¿y qué respuesta estoy dando a eso? es decir ¿estoy respondiendo de la misma forma? ¿estoy respondiendo con los mismos comentarios agresivos o incluso estoy siguiendo este juego de confrontación entre los profesionales o estoy haciendo más bien una respuesta que sea constructiva o una respuesta que sea asertiva donde busquemos llegar a una solución donde busquemos parar eso y aquí llama la atención porque también en las respuestas están aquellas que son relacionadas a la complicidad y eso que quiere decir es que si yo todo el tiempo me estoy quedando callado o dejo que esto se perpetúe o no digo nada o cambio mis conductas porque tal profesional me dice que mejor lo hagamos así y a mí me da miedo porque él es el que manda y lo seguimos y perpetuamos eso esta complicidad también es una forma de respuesta que se vea visto pues como con una relación negativa o asociada pues como a consecuencias negativas entonces después de tener en cuenta cómo interpretamos estas agresiones o estos comportamientos y cómo vamos a responder ahí es que se van a poder desencadenar o se van a poder dar las consecuencias y entonces dentro de las consecuencias en este gráfico les quiero mostrar cuáles son algunas posibles y dentro de ellas se encuentran las consecuencias que podemos vernos implicados el personal de salud nosotros entonces esto puede repercutir tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental puede exacerbar o puede desencadenar enfermedades de índole psicológico de índole físico también o puede desencadenar burnout o desgaste y todo esto finalmente va a alterar es la toma de decisiones sobre el paciente si yo también estoy todo el tiempo pensando en la pelea cómo le va a responder cómo me va a vengar o tengo rabia o qué pensando en esa discusión en esos comentarios que se hicieron pues yo no posiblemente yo no voy a tomar adecuadas conductas o me puedo equivocar y todo eso va a cambiar el manejo y va a cambiar los resultados de mi paciente y también se puede alterar mi rendimiento no estoy rendiendo tan bien me estoy equivocando no estamos siendo tan ágiles en mi rendimiento o mis habilidades técnicas también se ven implicadas todo puede llevar a errores médicos y finalmente es que se va a alterar la comunicación en el grupo de trabajo y el equipo de trabajo se va a deteriorar si hablamos de las consecuencias en las instituciones la productividad se va a ver afectada y va a aumentar el ausentismo y la rotación claro si la gente está cansada está desgastada o se nos enferma o nos vemos pues como relacionados en todo eso la gente va a empezar a faltar o incluso van a empezar a cambiar o a rotar el personal y todo esto por un lado desequilibra el grupo de trabajo el grupo establecido y que se nos empiecen a ir o empiecen a cambiar auxiliares enfermeras cirujanos todo empiece como a rotar totalmente todo el tiempo y eso también va a tener relación o va a implicar mayores costos y también incluso implicaciones legales ¿por qué? demandas de los pacientes porque no están satisfechos o porque tienen complicaciones o porque tienen pues como alguna otra adversidad o incluso demandas o implicaciones legales entre los mismos profesionales o las instituciones por no tomar medidas con eso otra de las consecuencias y que llama la atención es sobre los estudiantes o todo este personal pues como información ¿y qué pasa? esto puede alterar el bienestar pues imagínense un ambiente en el quirófano donde están llenos de comentarios donde todo el mundo se está tirando con todo el mundo hay comentarios inadecuados esto altera el bienestar y además esto es importante porque nos puede a nosotros el personal en formación dan como una percepción errónea de que es lo adecuado y es que todo el tiempo estamos absorbiendo información técnica no técnica estamos aprendiendo una cantidad de cosas y si vemos que eso es el normal y entre todos los comentarios son así y no pasa nada y todo el mundo se trata de esta forma pues esto se puede volver como lo normal de nosotros y pues esto se puede ir replicando y se perpetúa en el tiempo adicionalmente y no por último porque no sea importante siendo como de lo más grande las complicaciones o las consecuencias en los pacientes y es que todo esto que veníamos hablando de los comportamientos disruptivos va a estar asociado o como lo definían las sociedades finalmente en que se dé alteraciones o que sea afectada tanto la atención en los pacientes o en la calidad de la atención o en la seguridad de los pacientes y finalmente aumento del amor de inmortalidad claro si yo estoy entonces peleando o es medio implicada o no hago tal manejo que yo consideraba que era el adecuado para evitarme una pelea con el otro doctor entonces los resultados pueden no ser los mejores en los pacientes entonces que tengamos en cuenta eso y en esa tablita que les traigo acá lo que quiero mostrarles con esta es que se intentaron o se intentó como evaluar cuáles eran las principales causas o causas iniciales asociadas como a unos eventos sentinela desarrollados en los pacientes y se encontró que los principales o los más significativos eran esos factores humanos de liderazgo y de comunicación eran los principalmente como asociados a que se dieran estos eventos entonces llama la atención y tiene un impacto y se ha visto y hay cifras y demuestra que en verdad esto tiene implicaciones como en los resultados de los pacientes entonces listo y cómo vamos a enfocar esto ya sabemos todas las implicaciones que tiene qué manejo le vamos a dar entonces el manejo se puede vivir tanto en prevención como en un manejo dirigido ¿cierto? entonces primero la prevención es que se deberían establecer cuáles son esos estándares comportamentales y educar a todas las personas y a todo el personal sobre esto y es que muchas veces eso lo podemos obviar y todos sabemos qué es lo adecuado qué es lo inadecuado pero esto se sigue viendo entonces las instituciones y los grupos médicos deberían basarse en los manuales de ética y en los manuales institucionales y tener por escrito y tener pues como desarrollado qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado qué se tolera y qué no se tolera e incluso mediante estas charlas y demás estar compartiendo y estar entrenando a las personas sobre todo eso y todo el tiempo como estar reforzando y sensibilizando a las personas sobre la importancia de eso porque pues como veíamos esto tiene implicaciones en todas las personas en los pacientes en nosotros en las instituciones entonces es importante que todos estemos enterados adicionalmente dentro de la prevención pues como evitar que ingresen personas que tengan características disruptivas al grupo de trabajo para evitar pues que se nos distorsione el grupo de trabajo y si ya vamos a hablar de un manejo dirigido pues este manejo se puede dar tanto a nivel macro como a nivel grande institucional y como un nivel pues como personal si hablamos como las soluciones a nivel macro o aquellas asociadas pues como la institución ahí es donde debemos pues como resaltar todas esas modificaciones en el sistema o en las políticas que nosotros también finalmente podemos mediar es que si estamos haciendo largas jornadas de trabajo si estamos teniendo muchas horas de trabajo no estamos teniendo descansos o incluso ya nos estamos viendo como que nos estamos enfermando tenemos desgaste burnout intentar modificar que esa carga laboral o que tengamos ese poder de decisión sobre estos turnos sobre estos horarios porque pues esto también va a sumar para que se den estos comportamientos y una vez pues las instituciones todo el tiempo realizar procedimientos para estar tanto evaluando reconociendo estos comportamientos en el equipo del trabajo y tratarlos de una manera escalonada que no se quede como son las palabras sino que todo el tiempo estén pilas de buscar estos comportamientos y de monitorizar que si se cumplan entonces lo que se habla es que no todo el tiempo nos estén evaluando por qué tan costo efectivo somos o qué tan hábiles somos pues sí es demasiado importante pero también qué habilidades interpersonales tienen cómo se está moviendo el equipo o el grupo de trabajo con todas estas habilidades y en este esquema lo que les quiero mostrar de manera rápida es que cómo se puede abordar o cómo se pueden ir escalando como las soluciones ante estos comportamientos y es que si se da un primer comportamiento disruptivo se puede abordar incluso desde una manera informal nosotros mismos podemos abordar esto teniendo como esa conversación informal con la otra persona de una manera respetuosa mirada de una forma de hablarle a los enfermeros no se está bien no pasó nada porque le estás respondiendo así de una manera constructiva hacerlo caer en cuenta muchas veces la gente ya ha normalizado esto y cree que esto es como lo normal si esto sigue pasando si esto es recurrente si esto se vuelve persistente incluso refractario pues ir escalonando ir escanando esto con las personas indicadas sea con los supervisores sea con el grupo de gerencia ya que se tomen medidas disciplinarias incluso legales y que todo el tiempo tengamos un acompañamiento que no sea solo como desde la parte punitiva sino también desde el acompañamiento donde nos estemos sensibilizando con esto hacer todo el tiempo evaluaciones regulares porque ya las soluciones a nivel macro a nivel institucional ya nosotros también de manera personal ¿qué podemos hacer? y es que por un lado lo que hablamos ahora que nos evaluemos que evaluemos cómo estamos interpretando estos comportamientos y cómo estamos respondiendo ante ellos es decir qué respuesta le estamos dando o cómo estamos interpretando ese comentario ese chiste o ese sarcasmo que hizo el otro y qué respuestas estamos dando nosotros estamos respondiendo igual agresivos inadecuados o estamos tumbando o desapareciendo esa conversación como entre el grupo de trabajo cómo nos estamos comportando o somos incluso cómplices y nos estamos quedando callados y estamos dejando que esto se perpetúe entonces la invitación es a que todos nos evaluemos y miremos cómo podemos mejorar esto cómo podemos o ser más conscientes de eso de cómo estamos interpretando y respondiendo adicionalmente que tengamos presente cuando se nos den algunos de estos comportamientos o nos veamos implicados que las diferentes sociedades han intentado como sacar unos acuerdos de buen comportamiento que deberíamos tener presentes cuando nos veamos implicados o nos veamos siendo como víctimas en estos comportamientos o cuando estemos a punto de desencadenar nosotros un comportamiento de índole disruptivo y es que estemos que pensemos digamos que o seamos conscientes de reconocer a los otros su valor su esfuerzo su trabajo respetarlo su opinión su tiempo hablarnos de manera amable no culpar a los otros sin tener un fundamento sin evaluar toda la situación incluso también la asociación médica de Ontario saca también unos fundamentos de civismo que deberíamos tener en cuenta que eso comunicarnos de manera efectiva respetarnos entre todos y pues todo esto lo deberíamos tener en cuenta a la hora que nos veamos como implicados en nuestros comportamientos y finalmente para terminar la terapia cognitivo conductual todo lo relacionado a las habilidades blandas que incluye aquello de la atención plena o mindfulness y es como podemos aplicar eso cuando nos veamos pues como implicados en uno de estos comportamientos disruptivos y esto es una invitación a que cuando estemos cerca a ver a responder de una manera explosiva o que veamos que se ha decidido una respuesta grande que no va a ser la mejor es que paremos en ese momento paremos para que le demos tiempo a nuestro cuerpo a nuestra mente de pensar antes de actuar antes de decir esas palabras entonces en ese momento vamos pues sería parar y empezar a respirar que con esa respiración lo que vamos es darle más tiempo a esa llamada pausa sagrada para que podamos desde toda esa parte del sistema límpico mediar una respuesta a que vaya a ser adecuada adicionalmente la invitación es a que concentremos y que podamos percibir todas esas emociones las experiencias pues que tengamos una experiencia de estas como estamos sintiendo en ese momento nuestro cuerpo si estamos tensionados si empezamos a estar taquicárdicos a respirar rápido nos llenamos de rabia y ya sabemos que se avecina una respuesta es que enfoquemos esas emociones sintamos en nuestro cuerpo todo esto que está pasando y reflexionemos que pensemos de donde vienen todas estas emociones si hay una historia o si hay algo y no lo imitamos de una como criterios o juicios sobre los demás y que todo esto que lo hagamos es con el fin de buscar una respuesta que sea lo más positiva o que sea lo más adecuada que vaya a tener el mejor desencadenante posible pues porque según esa respuesta es que se van a dar las consecuencias ¿cierto? y finalmente las conclusiones que traigo es que tengamos presente que esto es un problema prevalente que las cifras lo muestran incluso en una encuesta tan pequeña que hicimos se ve las cifras y que hay subregistro y que ese subregistro puede ser porque no reportamos se vuelve un colectivo el grupo institucional o la gerencia no se entera de esto entonces esto se vuelve lo normal y no se toman medidas que tengamos en cuenta cuáles son las causas que podemos estar implicados nosotros de manera personal nos evaluemos y miremos nosotros en qué estamos favoreciendo o en qué nos estamos viendo implicados en estos comportamientos disruptivos y que podemos modificar tener en cuenta las diferentes causas incluso institucionales y que hay diferentes tipos de comportamientos desde muy simples incluso hasta muy complejos y muy graves y que pueden ser desde agresiones físicas psicológicas acciones omisiones pero importan y están presentes y pues las debemos identificar y que finalmente las consecuencias que se vayan a dar también dependen de qué respuesta estamos dando si es una respuesta que va a ser constructiva que va a ser asertiva o por el contrario estamos siguiendo el juego estamos favoreciendo a todos estos comportamientos y que tengamos en cuenta el impacto que esto tiene porque las cifras lo han mostrado va a aumentar nuestra nos vamos a ver implicados o pues nos podemos enfermar más incluso aumenta la morbid mortalidad de los pacientes y finalmente pues aumenta costos o disminuye productividad en las instituciones y es que todos deberíamos tener en cuenta eso y todos podemos y debemos hacer esa diferencia en estos comportamientos ¿cierto? y pues ya acá para finalizar les muestro esta infografía que les traigo y se la pueden descargar con este QR y 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